Tu y yo y yo vamos a Tu y yo y yo vamos a Me gusta sentir tu cuerpo Me gusta cuando te pones violento Me gusta sentir tus movimientos Tocando mi cuerpo Cada vez que me despierto, cada momento Estoy pensando en ti Cada vez que me despierto, cada momento Estoy pensando en ti Cada vez que me despierto, cada momento Estoy pensando en ti, en ti, en ti Oye tú, no te estés confundiendo Yo no te estoy pidiendo sentimientos Yo solo quiero tu cuerpo Desnudo y despierto, solo un momento Oye tú, no te estés confundiendo Yo no te estoy pidiendo sentimientos Yo solo quiero tu cuerpo Desnudo y despierto, solo un momento Oye tú, dame un momento Para experimentar la luz de tu cuerpo en mi Y sentir el fuego en mi entero Mi mente explota, rebota, rebota, se nota Mi mente explota, rebota, se nota Mi mente explota, rebota, se nota Mi mente explota, rebota, se nota Se nota que tu yoyo bosa, tu yoyo bosa, tu yoyo bosa, bosa, bosa Oye, tú no te estés confundiendo, yo no te estoy pidiendo sentimientos Yo solo quiero tu cuerpo, solo momentos, hoy no siento No, 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 no No, 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 no